No, es de este lado. Pero mira, el otro como ni veinte minutos acá y no había nada cuando no sentado. Ni zolía, nada. Nada, nada, no había humo, no había nada cuando no sentado. I hope not. Este carro tiene calor. Agarrado. Ahora estoy del otro lado. Agarrado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.